hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te voy a presentar lo que descubrí y con ayuda de material reciclado una caja cualquiera que tengas de cartón y una botella de pet del tamaño que tengas para poder crear una bonita canasta para la pascua un bonito dulcero de conejo para regalar dulces chocolates o lo que quieras para empezar vamos a necesitar nuestra botella vamos a recortar toda la parte central la parte lisa es la que nos interesa entonces vamos a recortar la parte de abajo y la parte de la boca de la botella también se la vamos a quitar con ayuda de nuestro exacto y te voy a explicar por qué estas dos cosas hacen toda la diferencia no podemos gastar tanto dinero pero no se eleva el presupuesto en caso de que vayas a hacer un evento social o regalar a varias personas a varios pequeñines es una muy buena opción y lo más importante estás ayudando al planeta reciclando ayudamos al planeta así es que dos buenas opciones para poder crear tus detalles sin tanto gastar ya que tenemos bien recortadita la parte central entonces vamos a quitar nuestra etiqueta recuerda que esta etiqueta el resistor que se pega es un resistor súper súper complicado para quitar y el siguiente paso es el que va a hacer toda la diferencia vamos a trabajar con acetona la acetona en caso de que no la tengas la puedes sustituir también por alcohol y poco a poco nos va a ayudar a quitar toda la etiqueta o toda la parte del resistor este pedazo que tenemos aquí que no nos gusta lo vamos a lo vamos a quitar con ayuda de acetona simplemente colocamos alcohol o acetona en un pedacito de papel en un pedacito de algodón y vamos a frotar ahora no nada más nos quita la etiqueta una de las ventajas de la acetona o del alcohol es que te vuelve a dejar brillo en el pet así es que vamos a frotarla vamos a tratar de limpiar y poco a poco le vamos a ir quitando todo el exceso que no queremos nuestro siguiente paso es cortar nuestro pedacito de cartón de la caja que tenemos cualquier caja puede ser cualquier tamaño o cualquier marca vamos a necesitar solamente un cartón y vamos a recortar el cuadrado no te preocupes si no te queda exactamente cuadrado vamos a recortar posteriormente un círculo es simplemente para los tamaños para nuestro siguiente paso vamos a colocar nuestro pet arriba de nuestro cartón vamos a marcar y para que nos quede el círculo un poquito más bonito más estético vamos a medirlo con ayuda de nuestra regla con ayuda de nuestro compás vamos a crear el círculo recuerda si por ejemplo nos están midiendo 12 centímetros entonces tenemos que marcar 6 centímetros en nuestra regla con nuestro compás y al momento de hacer el círculo completo nos quedan los 12 centímetros de diámetro esto también marca bastante la diferencia porque al momento de hacerlo un poquito más circular te evitas de tantos problemas y te queda más estético por si tu intención es vender todo este producto está más que perfecto ahora lo que sigue es forrar vamos a forrar esta tapita que acabamos de crear y para esto nos vamos a ayudar con foamy voy a crear un conejito recuerda que ahorita está súper de temporada lo que es la pascua entonces vamos a crear este dulcero en forma de conejito y vamos a marcar primero tiritas de 1.5 centímetros vamos a necesitar una tirita para la parte de abajo y vamos a necesitar una una tirita para la parte de arriba de nuestro cilindro recuerda que si no me alcanza la tira completa de mi foamy para cubrir todo el cilindro entonces puedo agregar más tiritas entonces tengo que recortar más tiras de 1.5 centímetros y para recortarla lo voy a hacer con ayuda de mis tijeras en forma de zig zag para que me quede esta ondita que se ve súper hermosa y con este el detalle se vea más bonito ahora vamos a forrar nuestra tapita por favor no hay que cometer el mismo error que cometen todos que es tirar nuestros retazos de foamy estos retazos todo lo que nos sobre podemos guardarlo porque posteriormente podemos utilizarlo para detalles como son los ojos las manitas así es que todos los retazos nos sirven para poder trabajar más adelante es que no hay que tirarlo vamos a dibujar dos tapitas las dos tapitas las recortamos y con esto vamos a forrar las dos partes de nuestro cartón vamos a ayudarnos con el silicón caliente recuerda puedes utilizar resistol en barra puedes utilizar el silicón frío o en este caso como necesito al videíto darle velocidad lo voy a hacer con ayuda de mi silicón caliente pero tú en casa puedes trabajar con los materiales que tengas a la mano sin ningún problema y para hacerlo como todo un experto tenemos que tapar también la parte central para esto vamos a tomar nuestra tirita de 1.5 centímetros y la vamos a pegar en todo el contorno esto también lo vamos a hacer con ayuda de nuestro silicón caliente para que quede súper reforzado en la parte central vamos a colocar más silicón y vamos a pegar nuestro pet por favor te recomiendo que no pongas el silicón caliente sobre el pet porque éste se deforma tenemos que colocar el silicón caliente dentro de lo que es el foamy y luego ya en la parte de arriba colocamos nuestro pet para que éste no se deforme no se te vaya a deshacer así como formamos la parte de abajo vamos a hacer exactamente la parte de arriba recuerda para que tu trabajo quede como todo un profesional hay que buscar la forma de que nuestro silicón no pegue en el pet vamos a soltar una gotita de silicón sobre nuestra barrita y ya que enfrío un poquito entonces lo vamos a empezar a pegar en nuestro pet para que no sufra deformaciones y se ve estético nuestro trabajo y si te diste cuenta no alcanza a cubrir toda la parte de nuestro cilindro para eso te hice el comentario de que todos los retacitos no los tiráramos esos retazos nos sirven para tapar los errores que nos hayan sobrado los pedacitos que nos hayan faltado y aquí vamos a tomar un pedacito un retacito y lo vamos a pegar de todos modos no te preocupes estos errores o estos detalles los vamos a tapar posteriormente con ayuda de nuestro diseño que vamos a crear y ahora sí la cerecita del pastel en este vídeo nuestro personaje que es nuestro conejito de pascua recuerda que tú puedes crear el diseño que requieras puede ser a lo mejor una princesa en caso de que vaya a ser para un evento social para lo que tú necesites yo ahorita voy a hacerlo con ayuda de un conejito de pascua por la temporada de primavera por los huevitos para que puedan regalar o recolectar en caso de que te guste la idea de nuestro conejito recuerda que el molde te lo estoy dejando en la página de facebook creaciones así de fácil moldes es un grupo abierto donde tú vas a poder entrar suscribirte y te van a aparecer todos los moldes para que los puedas descargar recortamos lo pasamos a foamy lo empezamos a pegar porque esta es la parte más divertida la que a todos nos gusta empezar a armar o a crear nuestro personaje porque aquí es donde echamos a volar nuestra imaginación por eso te comentaba es la cerecita del pastel en este vídeo aquí te puedes explayar los ojitos los puedes hacer más grandes más pequeños le puedes dar luz lo puedes hacer de diferentes colores puedes poner contornos puedes poner degradados la boquita la puedes hacer de la forma y del modelo y del estilo que más quieras el chiste es que podemos echar a volar nuestra imaginación y crear con nuestro propio estilo nuestro personaje yo solamente en el patrón te estoy dejando la forma y el tamaño pero tú los colores que puedas o quieras agregar están más que perfectos y ya que lo tenemos terminado entonces ahora sí vamos a tomar nuestro cilindro de pet y vamos a empezar a pegarlo yo quiero pegar lo que son las manitas y quiero pegar las patitas las manitas las voy a pegar en la parte de enfrente con junto con lo que es la carita y en la parte lateral como si estuviera sentadito voy a pegar las patitas para que quede bien padre mi conejito ahora si tú no quieres colocar las patitas solamente las manitas está más que perfecto como lo quieras crear puedes poner las patitas abajo sin manitas las manitas las puedes pegar en la cabecita abajo o puedes colocar solamente las manitas como tú lo quieras es al final del día como a ti más te guste la verdad me gustó mucho la idea quedé súper sorprendida cuando lo terminamos y lo más importante con los materiales que trabajamos porque es material reciclado no gastas tanto en poder hacerlo también lo de foamy todo lo que son las hojas de foamy también son muy económicas puedes trabajar con retazos sin ningún problema todos tenemos retazos de foamy en casa y puedes hacer estas creaciones que quedan súper lindísimas para poder regalar o para crear detalles o dulceros infinidad de diseños así es que empieza a correr por todos tus materiales para que puedas hacer tus propias creaciones y ya nada más para la parte de arriba estamos utilizando una tirita de 1.5 centímetros de foamy recuerda que aquí también puedes hacer combinaciones de colores azul puedes poner un azul más clarito el azul rey o un azul medio como tú lo quieras esta tirita la vamos a recortar en tres partes la vamos a trenzar y es la que nos va a servir en la parte de arriba como agarradera recuerda que aquí si tenemos que colocar bastante silicón caliente porque si vamos a recolectar los famosos huevitos obviamente nuestra canastita o nuestro dulcero tiene que estar suficientemente fuerte entonces vamos a colocar nuestro silicón caliente en las orillitas y vamos a pegar en nuestro cilindro y ya como detalle coloque unos moñitos también para que quede mucho más reforzado recuerda que te estamos invitando también para que entres al canal a checar todo el contenido que estamos subiendo contenido de temporada con material reciclado y también queremos agradecer a todas las personitas que todos los días se suscriben al canal muchísimas gracias por todo su apoyo gracias por estar al pendiente recuerden al momento de suscribirse tienen que activar la campanita de notificaciones para que les indique la hora exacta en la que estamos subiendo este contenido y sean de los primeritos en poder ver todo lo que estamos subiendo recuerden también que el patrón lo van a estar encontrando en la página de facebook creaciones así de fácil moldes es un grupo público abierto se suscriben y les van a aparecer todos los moldes que hemos estado subiendo de los videitos anteriores para que ustedes vayan echar un vistazo y puedan descargarlos sin ningún costo que es lo más importante y puedan empezar a hacer sus creaciones también recuerden que ya nos encuentran en todas las apps estamos en instagram en tiktok en kuwait así es que ustedes pueden ir y checar todas las demás apps para que vean que estamos en todos lados y les presentamos un vídeo diferente en todas las apps para que puedan hacer sus diseños así es que los dejamos con este contenido recuerda suscribirse activar la campanita y nos vemos en nuestro próximo videito bye